Miren nada más que guapetón se ve este Michu Bichi sin vergüenza. Se acordarán que lo había comprado por 500 dólares porque lo habían corrido sin anticongelante. Se sobrecalentó y se dobló la cabeza, ya tiene empaque nuevo, la cabeza estuvo rectificada ya. Estuvo nueve meses parado porque nunca tenía tiempo de meterle mano. Ya por fin arranca y todo, pero cada vez que le arregla una cosa le sale un problema nuevo. Y ahorita el problema que tiene, me está dando el código, el código P0440. Código sin vergüenza que ya lo arreglé. Vamos a ver que otra cosa se le descompone, pero bueno, ese código ya está arreglado. Pero si ustedes tienen ese código o tienen el código P0441, P0442, 43, 44, 45, P0455, P0456. Lo más seguro es que tengan el mismo problema que tenía yo. Entonces les voy a enseñar, aquí está la válvula sin vergüenza que me costó 90 chuchulucos. Es lo bueno que este carro salió barato porque si no, ya me estuviera dando de topes contra la pared. Me di cuenta que digo puras tonterías en este video, así que les voy a explicar de una vez para que no lo tengan que ver todo. Si su carro tiene ese código, quiere decir que la computadora detectó alguna fuga en el sistema de evaporación. Puede ser en el tanque de gasolina, 90% de las veces es el empaque de la tapa del tanque. Así que cambien eso primero, después síganse con esa válvula que les explico. Esa válvula se llama válvula purga. Ustedes la pueden conocer como en otro nombre dependiendo del país en donde estén. Intenten con eso y si no hay que meterle una máquina de vapor para encontrar la fuga, pero lo más seguro es que sea una de esas dos cosas. Pues bueno, yo lo primero que pensé, dije bueno, tengo una fuga de vacío. Porque esos códigos tienen que ver con fugas de vacío. Muy importante que no tengan fugas de vacío. Pero chequé el carro, dije bueno, no se ve que tenga fuga de vacío. Después dije bueno, voy a ir con lo más común que le pasa a los carros. Y es que estos tapones tienen aquí... ¡Ay! ¿Qué pasó? Tienen aquí este sello, miren. Ese empaque, que es este. Que ya se lo cambié. Miren cómo estaba de partido. ¿Ya vieron? Entonces yo dije, bueno, debe de ser el taponcito de la gasolina. Ojalá tenga un poquito de suerte. Y solo sea eso, que se lo cambie y ya quede peor que nuevo. Pero, oh sorpresa. Comprese ese empaque por dos dolaritos. Y resulta que no. Que la vida me estaba haciendo que gastara más dinero. Cada carro va a tener esta válvula diferente. Eso ya depende de dónde, de qué tipo de motor tengan, qué tipo de carro y bla, bla, bla. En este caso, esta es esa válvula que miren. Ahí se ve que está nueva. Nueva, 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 nueva. Y esta válvula lo que hace es que cuando el carro está arrancado, la válvula está cerrada. Y ya una vez que el carro ya calentó, entonces envía todos los gases. Bueno, está muy complicado explicar, pero aquí en el tanque, cuando llenan el tanque, todos los gases se van para el filtro de carbón. Y de ahí para el filtro de carbón corren para aquí, para esta válvula. Pero esta válvula no los deja pasar para que sean quemados en la cámara de combustión. Y a nadie le importa eso. Lo que queremos es resolver el problema. Entonces, ese código era el que tenía, ya le cambié esta válvula sinvergüenza y ya no tiene ese código. Entonces, si ustedes tienen su carro con alguno de estos códigos que les dije en el principio, lo más seguro es que sea fuga en la línea de vacío, el empaque del tapón de la gasolina, que esperemos que sea eso porque es lo más barato. Y si no, pues miren. Este es el enoide sinvergüenza. Ah, una manera de poder revisarlo es que le soplan aquí y esto siempre debe de estar cerrado. Yo le soplo en los dos lados y el aire pasa. Eso quiere decir que esta válvula ya no sirve porque esto siempre está cerrado y solamente es la computadora del carro. Le manda la señal a la válvula que abra y abre. En este caso ya se le borró ese código. Obviamente le salieron otros nuevos que ya después vamos a hablar de eso. Pero miren, ahí está. Está bonito este carro. Bueno, ahorita está todo sucio. No enfoca. Está todo sucio, pero se ve bonito, se ve bonito, se ve muy bonito este carro. Lo llevé a echarle gasolina y se ve muy, muy bien este Michupichi de 500 chuchulucos. Así que bueno, compadres, eso es todo. Ya saben, síganle metiendo mano a los carros sinvergüenzas. Eso es todo y nos vemos en lo próximo. Blum, 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 blum. ¿Vieron qué corto hice este video? Para que no se aburran, para ir directo al grano. Ahora sí ya, nos vemos en lo próximo. Blum, 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 blum. Blum, blum, blum.